Ya los cambiamos, bueno prácticamente yo solo me quito los zapatos, yo si me cambié Ahorita vamos a probar las aguas, no a probar tomarlas mamá, no se va cocinando tampoco Se podrá tomar Vamos a sentirlo a que el lano se mueve un poco Pero por el otro lado, por aquí Por aquí Sí, va aquí Vaya un calaíja Bastante Como yo veo que a la gente no les afecta mucho como cuando es el agua helada Quiero ver, quiero ver Bueno, aquí está de frente, pero sí está helada Sí está helada Pero miren qué bonito, se ve bien cristalina Sí, bien Vete para este chico Andate para lo hondo Pero creo que si uno le tiene como menos miedo Se te va a comer Ah, como eso, onda es mental Sí, o sea, porque uno se va de poquito en poquito como que se sufre más Porque ya tenía la maña de ir al baño tres veces Pero ahora es mental Una vez Ah, pues estás mal Antes tenía buena digestión Oye, no Para allá vamos Para guardar el volado Más como a sol Sí Más rica, fíjate Sí, se acostumbra Quizás por el vapor Por el vapor, eh Estas piedritas están gritas Agarraste, joven Agarraste Metete aquí Uy, ahí está más hondo ¿Pero no? Pues pues ya estaba hondo Para que se tirara No sé Sí, que eso es lo que yo veo O será que hicieron O antes estaba más hechito Porque allí quizás se cayó la pared O sea, estaba más hechita Como la poza Y con el tiempo Pues valió más Yo digo que sí Era más hondo Antes El agua nacerá Allá arriba Quizás Ay, qué rico Y ahí va Sin miedo ¿Qué tal? Ay, qué rico Ay, qué rico Métete un solo Eso Qué tal Refrescante ¿Te quedas como con frío después? No, para que no te quedas con sol No Por sol quizás va Ajá El vapor de aquí Más no fue el probar La bolsa de miel Porque todo lo va más a ver No, no fuera bueno Hacer una toma Abajo del agua No, más Que ya no frío Ay, que hoy sí se arruinó Que hoy sí se va a arruinar Dale pues, joven Probármela Probárla Probárle el agua Dale No te vas a tirar de un solo Dale pues Es que métese de un solo Ajá No da frío No, no la frío No la frío No la frío Calmate Cártir No hay chimboles babosadas Ahorita no jales Uy Yo no le hice el menos Porque ella me vino Ahorita un poquito más Ajá Lleva hundiéndose uno Ve Mira los chimboles Ahí se ven Si usted no ve chimboles Es que usted ya no ve Ella no es el doctor Y copre ojo de águila Mira Mira aquí Ahí se va hundiéndose Más Más para allá También Qué onda Ve el dedo Qué te estás pensando Qué estás pensando Más Tengo frío Sentías algo profundo O qué Como que algo profundo Cuidado Caterina Qué sentís Pues Ah Unas palabritas Ah Qué Ya te vio Ya te vio Dame el teléfono Métete hasta allá Ay Qué rica Estoy dando dinero Aquí Yo qué sé Cuérate Ya está con billete Ya desecho El billete Ay Es que está O sea Está helado Orinándose Está Orinándote Está Mentirioso Está helado Pero no así Como decir Ajá Qué frío Como las de Cómo se llama Allá en Huayúa Que fuimos A la cascada Ajá La cascada De no sé qué Dónde se Dónde Este Andábamos Los micrófonos Allí andábamos Los micrófonos Sí Que Don Frank Andaba bien bravo Porque lo que Estaba metiendo Al lado ¿Cómo se llama Acá? La poza De Huayúa Aquella Que caminamos Un gran montón Ah Este Barrigo Monterrey Está Relajada Alacate Flota Milagro, porque en otro lado no flota Está apretando el anjo Está tapando la fuga Lástima que fue el sol Yo digo que hay gente de aquí de Santana Que quizás no la conoce Como nos pasa a nosotros allá Por ejemplo, la olla que dicen Yo ni sabía que existía Dos horas casi Sí, porque yo vi el día de la pincha Ya llevaban una hora caminando Y todavía les faltaba Vos no sabés La posa que hay de la olla Que estaba por San Ramón Yo vi el video de la pincha Una hora llevaban caminando Y todavía les faltaba Hay que pasar una hacienda abandonada Primero Y estaba por San Ramón El ecosistema te está moviendo Está chido eso de pasar una cosa abandonada El problema es que ahí se oyen gritos A poco Pero despedir que nadie se va a salir Pero no eran gritos No eran de miedo No eran paranormales Vean, no eran paranormales Paranormal Tiene buena brasa del muchacho Sí, aguanta bastante Lo malo que no saca mucho La cara para agarrar ahí Y él no saca mucho Pero Tiene su cuerpo Tiene su cuerpo Baja Y el traje Y me la escriben Sí Ahí agarra ahí Es que no le enseñaron a bajar Pero es que era abrazada Sacar Abrazada Sacar Y él no No, el sí Él cada cuatro abrazadas Más o menos Abrazada y sacaba Abrazada Abrazada y la saca A 20 dólares de la hora En la caja Te mando una foto Como que no me doy cuenta Miren, este es un carajo Miren, ya te estábamos viendo Que aquí hay hutes Y grabando Estás por el día Sí No sé si ustedes habían visto Los hutes Pero ese es un hut Es como las conchas Aquí en esta poza Sí Hay un gran montón De hutes Yo no entiendo Como es el que se los come Sí, es que es igual Que las conchas No entiendes O sea, no entiendes Si se come las conchas Está fea también Rica Ustedes vamos a ver un día Que se las coma Ley ¿A que sí va a techo? Sí El techo va a parar La piscina de tu niño Como siempre No está el niño 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 Mira, aquí en esta averigona Ay, si está más hondita No Si no bajara toda esta agua Aquí va a ser más hondo Allá Mira, esta es un palindicara Puede ser de que hicieron Esa como salida Ah, un bañito burbino Ahí es un tobogán Tiene que dejar de venir Desde acá Miren qué chingón Qué bonita Van a quitarse el estrés Acaba No de la manera Que usted en la casa No lo pasa O sea Trabajando Cortando jacate De más o menos Sí, sí O sea Yo venía a disfrutar De la naturaleza No, no, no Venga Venga No, no No, no No, no Grandes malgotas Jale, mira Miren Está agarrando agua Te doy 100 dólares Puedes dejar de pasar abajo No, gracias Ahí va a quedar atrapada Es como me regreso Imagínate Me da ansiedad a medio cabrino Está bonito aquí La verdad Aquí el agua Bien celestita Se mira Sin gola Más Clarito el agua Esta es la piscina para niños Recién nacidos No, allá Ah, aquí el recién nacido Aquí es de 5 años A 12 años Y allá de 15 para arriba Ah, pues de 5 años A 8 años No, a 10 Porque hay unos niños Todavía que quedaron chiquitos Y de 11 para arriba Ya se pueden meter allá Está bonito Muy bonito Sí, así se ve Rica Sí, mira Bien chivas No, hombre Su pintura Alguien que quiera Venir a conocer este lugar Chingón Solo le digo ¿De qué hora usted viene? Exacto Porque nosotros No estamos bien A menos que nos inviten Pero o sea Que sea un lugar Como Solito Solito Sí, solito Para mí con la bici Si está chingón Vení con la mante O sea Ya no sabe Un día de semana Ahí solito Ni van a ir Los gritos De felicidad No, usted va a ver Todo allí Hasta comenzar Ay, no Pero como siempre Gente La recomendación Que les damos Es si vienen A este tipo De positas Y traen plásticos Traen cosas Para hacer Así como O prenden fuego Apáguenlo Antes de ir Se recojan Sus plásticos Y llévenselo Para la casa O si encuentran Un basurerito Antes de llegar A casa Y lo echen Porque luego Pasa de que Estos lugares Así Que la gente No es responsable Ya lo cierra Ya vienen Y lo cierran O los dueños En este caso Me imagino Que este lugar Tendrá dueños Vienen y lo privatizan O sea Lo cierran Así como pasó Allá En el tanque En el tanque En el tanque En el tanque Que lo cerraron Por eso mismo Porque la gente Dejaba mucho plástico Era muy irresponsable O sea Hasta con el agua Que dicen Que ahí mismo Se metía la gente A lavar los pollos Que ya van a cocinar O sea No hay que ser tan así Hay que ser aseado Es siempre ¿Qué era una charla? Sí Para que la gente Se motive a venir A los lugares Y ser aseada ¿Qué andas buscando Katy? Me he querido Una hoja Como que son los animalitos Que parecen hojas Ah Y cómo va a andar Adentro del agua Sí Pero allá ven Sí Tira Desde aquí Techo Y ahí Terminamos el video De aquí Para allá Madre Techo Enseñale Cómo se hace Techo Jajaja 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 No va a pasar Madre Un patito Saca Madre Madre Jajaja 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 Y ahí hay que terminar Miren Miren Espírense Desde lo alto Desde lo alto Ay Jajaja 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 Tira Jajaja ¿Qué? Es que anda de metiche Jajaja Vende al regreso mojada Se va a ir el cati Jajaja 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 Si mojada no es Pero será que aquí está bien Jajaja Porque la catiña se metió primero Así que te toca tirar tu primero Ajá Pero desde aquí vete ch No Desde aquí No No está estando Te voy a mapear Te vas a tirar para allá Y ya se coge los pies también No Acá Llegamos Llegamos con las nalgas Y las vamos No te vas a tirar Dale pues Y nada para allá pues 3 2 1 5 5 Jajaja 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 Alguien Jajaja 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 Tírese de aquí No también Jajaja No te va a doler Te va a doler Ja Jajaja 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 Adiós vamos a hacer la toma debajo del agua otra vez esta vez si esta vez iba a funcionar pero el agua siempre se le sale pero esta le voy a tapar nada más acérquense para mi tengo miedo tienes que aguantar mas contra el agua pero fuera mejor que vos lo metieras porque yo como es que metes usted tambien tengame me voy a tirar asi esperense gente hoy si vamos a hacer la toma debajo del agua vamos a salir debajo del agua vamos a ver que se le pegó mira ya viste vamos a hablar de bajar el agua dale esperense que me bajo la mano ya secate con la camisa calmate 1 2 seguro la puta 1 1 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 4 4